es parecido al parecido al al a la shot pero lleva lleva otros sabores se llama hasta anaranjado que el arroz y el agua cuánta más o menos es el cálculo de leche tanteando una taza ahí está verdad dos hay dos son los cuidanderos de mi mamá pasan cuidando aquí mira buenas ya vino de traer las tortillas llegando lo bueno es que ha estado nublado verdad como se ve el cielo Uy, cuidado, no No, no, no No, 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 no No conoces Sí ¿Cómo dices, madre? Por eso vino rápido Pero está nublado Fíjate que Anoche Solo el alegrón Nos dio Nada A esa hora Me levanté yo a entrar La almohada y la La cobija que me dio al lado Pero según yo Iba a llover No Esperándome que de que corrieran al agua Como un duro ¿Quién es este que está acá? Esta foto ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Papi ¿Y este? Papi Cuando estaba pequeño Así vamos a tener Tu foto de grabación Cuando vayas a la escuela Y al instituto Mira Así vamos a tenerla ¿Te gustó la niña? ¿Te gustó la niña? ¿Verdad? Andale a saludar a la niña Ya la había saludado Hasta ahorita Está haciendo el arroz ¿Por qué le tienes pena a las muchachas? Muchachas ¿Ah? Fíjense que le tienes pena a las muchachas ¿Ya? Sí Saluca le quito Es cierto Tienes pena Ah pues aquí es donde voy a prender Yo ve Ajá Primero se Se echa el aceite con la cebolla Con la cebolla Bueno Si uno quiere se le quita la cebolla Ajá Pero no Digamos que Se la deja ahí por un lado Pero para Se revuelve después Para hacer Ah pues usted solo deja Que el sabor Sí el sabor Porque Pues sí Porque no vas a querer dos arroz Sí Ah pues lo vas a sacar Se lo vas a sacar Déjala un rato Que agarre el Ya agarró El sabor Ahí está la comida Este es el pollo Con vegetales Un poquito de vegetal No le eché mucho hoy Pero qué rico Se ve Ese es el vegetal Y aquí está el pollo Descapalo ahí Oh Es un banquetazo Y que tiene visita hoy A la visita Hernando Permíteme Permíteme Ah pues hoy se va a dar gusto Entonces No mucho Cuando no probaron No es muy Este Para comer usted Así de que come bastante Voy a agarrar la plata De comida Nunca lo he hecho No es que cuando me llevan Mi aflijo Cuando me llevan Al restaurante Porque siempre digo No Solo la voy a probar Llevarla entonces Me dijeron a mí Yo voy a comerme A la casa Si puede Si no ahí la dejo Entonces hizo Para invitarlos A nosotros A Beatriz También Verdad Siempre Después de Que se han sofrido Las debollas En el aceite Se echa el arroz Ya bien lavado Cuando quieras Hacer un arroz Me voy a Me voy a Voy a ver Este video Entonces Para acordarme Arroz Y ya hizo Pollo Con sopita De vegetales Y hizo Pollo Frito Y huevo También No como usted Pudo cocinar Bien temprano También Hasta que ya había Terminado Me dijo Que viniera Si me hubiera Hablado Cuando estaba Haciendo Lo hubiera Venido Porque estuviera Para las muerdas Y no para las n No es que Salía algo Tarde Porque fui A Fui a A visitar A Pupa Ajá Está doradito Entonces Como Te gusta Te gusta Eso El El color Este es El color Yo digo que tiene algo Porque queda bien Es parecido Al Parecido Al Al Lleva Otros Sabores Se llama Sazón Goyaba Qué rico Hasta Anaranjadito Queda el arroz Dije le echa el agua Sí Le echa el agua Cuánta Más o menos Es el cálculo De que le echa Tanteando Una taza Tanteo Medida Cuando me acuerdo Ya no me Se me olvida Ah pues Fíjate que fui a visitar A Pupa Algo tarde Porque Tú vas dando Unas semillas Y con la intención De ir a ayudarle Pero Salí tarde Porque como Lipe estaba Enferma Y Por no dejarla sola Porque No puedo dejarla sola Ya En este tiempo Ahí se deja secar Mira Ya le eché los cubitos Que yo cubito Me voy a echarle Sí Porque quedan las mejores Menos con dos Y la sal Ya le eché Ya le he hecho Poquito Digo yo que le he echado No le he echado No le he echado sal Hay que echarle tantito Poquito Le he echado Ah pues Fíjate que Por eso No he podido salir Temprano De verdad Poquito Eso también Porque No me gusta salar Porque el pollo Lleva también Aguita Si es de que Anda pegando Es de mal De dolor de estómago Porque Primero me dio a mí Y ayer Todo el día Estaba así No puede tomar Ella Y entonces Ayer Todo el día Y ahora Así ha pasado No se le quiere Quitar ese dolor ¿Y cómo va a ser? ¿Por qué no va a durar con cursa? ¿Cómo? No No se le puede dar nada Pues Con cursa Y ya van a dar Los sugeros Y todo Pero no es malo Quiero tapar aquí Vale Ya viste Aquí Y le he dejado pollo También Para que quiera Las encuchadas Pollo Las encuchadas Con las papillas Y aquí está el frío Para matarle Las chiquillas Porque le pude echar Borrisa Limón Al pollo Aquí tiene los manguitos Mi mamá Mira Y tiene Pierrir Yo ayer Buscando Pierrir Para echarle A unos mangos Que me estuve comiendo Hasta la viatriz Mi O corte Quizá Para la viatriz No 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 Quiero quitar Esta manzita De aquí Porque quiero poner Las plantas Allá ¿Y para dónde La vas a sacar? Que la está En la microondas Pues sí Dile que la ponga Arriba Pero no me gusta Muy alta Pero si allá En Estados Unidos Así estaba También Pero no la puedo Es que pesa Ya se la voy a poner Pero hay que ponerle Puña aquí Porque está desnivelado Mira pues Mira Mira Pero qué raro Entonces Porque el ladrillo Está a nivel Entonces Es el mueble Que está Patojo Bien raro Ya Vamos a buscar Alguien Quiero Esa microondas Para esto Porque yo quiero Poner las cosas Más Tía Aquí Ya hice La roya 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 No quiere No quiere Moher Papi Este que lo compramos A mamá Antony ¿El qué papá? Esto El yogur Este de acuerdo A mí Ah Mira El yogur El yogur Que lo compramos A mamá Antony Es que como yo Por poquito Me lo bebía Anoche Me lo perdí Hasta aquí Estaba Hasta aquí Estaba anoche ¿Ves? Oh Me había bebido Con un poquito Miren pues Todo nublado El cielo ¿Ves? Si quieras Los mangos Los mangos No se miran Sí Es que todos Todos los palos Están Son mangos buenos Mira Son mangos reales Reales Pero Tiene Más Tapalos Tiene Bastante Leña Para Coser Los Para Coser Frijoles Se siente Como que Quiere Quiere Caer La lluvia Va a caer Papi Allá Hay mucho Mango Sí Más Algorota La calor Tal vez No los mojamos Kale Está murando De verdad Para un tiempo Que se bañen Oye Mamá Danta Como le dijo Que no los bañamos Dice Mira Ya tengo Que se bañen Va Kale Siempre Los bañamos Te bañal Te bañal Ya te bañal Mentira Te bañaste Ahora Mentira Tú contas mentiro Vamos a finalizar este video Entonces Vamos a continuar Otro video Por la mentira Tampoco 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 Tampoco